de hoy, tus eventos favoritos en un solo lugar. Recarga tu cuenta de verplay o por cuestión de confianza y apuesta la satisfacción. Las balotas se han detenido en número 1, primera balota. Número 3, segunda balota. Número 7, tercera balota. El número 4, en la cuarta balota. 1, 3, 7, 4. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Muñitos, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. ¡Gracias!